Sí, la verdad que esta fue una iniciativa que se tomó el año pasado y como primera experiencia la verdad que se trabajó muchísimo porque todo esto tiene todo un trabajo de coordinación de que puedan venir los carros que nosotros vemos acá, los foxtras que vemos acá más algunos que se han quedado en el camino por algún problema técnico, por problemas laborales, personales y que la verdad que este patio hoy con 20 carros está muy bonito y nos llevó mucho tiempo de trabajo, pero bueno, hoy podemos lucirlo desde dos puntos de vista desde el trabajo del carro, de la venta de comida que está todo ordenadito, todo bien higiénico controlado bromatológicamente, pero todo el trabajo que se ha hecho en el municipio para tener todo este predio en perfectas condiciones, iluminación, que la gente puede estar cómoda en las mesas, en los foros de pasto y que la verdad que es muy bonito y la verdad que está muy bien logrado y muy satisfecho por lo que se ha logrado en el patio de allá arriba, como nosotros decimos, por ahí uno va a los chicos o es algo más rápido, tal vez más barato, ¿por qué no? en donde se consuma a lo mejor un pancho, una hamburguesa o un sándwich y es mucho más rápido, es a la pasada acá lo disfrutan de otra manera, es sentarse, pasar el momento, tal vez aparece acá la cerveza artesanal, aparece comida más elaborada, que ya no es lo mismo que está allá entonces es otro estilo y la verdad que nosotros desde el festival no hemos dado cuenta que hay que brindar distintos estilos es como el que quiere pasear por los artesanos y el que quiere comer y sentarse tranquilo como el que quiere andar dando vueltas como los chicos jóvenes lo hacen así que hay distintas opciones y bueno, ese es un poco el idea, ofrecer distintas opciones para los visitantes, los turistas y los vecinos turistas